He revisado el pasado de lo mal que me he portado He sido un cabrón, ni se diga vago Muchas han tratado domar este potro Más no me he dejado Al viejo le aprendió que mientras esté vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso de gusto brindo por las damas y por los amigos Así como don Gavino nunca he tenido razones He sido el villano de mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Y por el grupo Cabela dijo Saludosito, saludosito Saludos para el Coma Chegui y Félix 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 ¡Gracias!